Y le voy a dar la palabra a mi compañera, una representante de nuestro grupo de FFARA Proyecta, que somos varios, cada lugarcito donde usted viene tiene un representante, pero bueno, Nati se va a encargar de dar una palabra de bienvenida en representación de nuestro grupo. Nati, sé que te ve así con nombre completo y todo, pero para nosotros es nuestra Nati de Córdoba, así que estoy diciendo, un aplauso, por favor. Bueno, buen día, no puedo decir buenas tardes porque no hemos almorzado, así que bueno, paciencia que ya enseguida vamos a pasar a los salones. Bueno, qué decir, me darles la bienvenida a esta jornada que para los que venimos proyectando el Camino de FFARA nos genera mucho orgullo, realmente es una satisfacción muy grande ver este salón repleto de gente y un poco la idea y el espíritu que intentamos contagiar es esto, digamos, que cada vez más cantidad de jóvenes se interesen por formarse en relación a lo que implica nuestra profesión y bueno, justamente agradecer eternamente a las autoridades de FFARA, hoy nos acompaña Manuela Botebaray, Juan Carlos Roqueta, Gisela Caringano, agradecerles por este espacio que no sé si han podido notar, pero es una de las pocas veces que los jóvenes tienen algo para decir y son realmente escuchados, entonces bueno, hay que aprovechar ese momento para lo cual nosotros de la Delegación de Córdoba, bueno, ya me han escuchado varias veces decirlo, pero aprovecho para decírselos a todos que es muy importante para nosotros el compromiso que mostramos con esta actividad porque desde la institución se hace un gran esfuerzo para que hoy todos puedan estar presentes. Así que bueno, pedirles eso, que respetemos los horarios, que estemos presentes en las conferencias, saben que hay una instancia especial para jóvenes para la cual hemos realizado una prejornada, en biológicos y biotecnológicos, hoy vamos a trabajar una parte, mañana vamos a hacer otra, entonces tenemos que respetar muy bien esos horarios para poder volver luego a las jornadas que comienzan a las 14 horas. Así que bueno, eso fundamentalmente, vuelvo a darles la bienvenida y espero que disfrutemos de estas dos hermosas jornadas. Gracias. Bueno, continúo yo, yo otra vez. Bueno, ahora me tengo el honor y el agrado y qué decir, más que palabras, que gracias, aunque por eso en el ritórico, para nosotros la oportunidad que nos da, en representación obviamente de la institución, pero que es el motor que genera todo, el que nos convocó, el que confió en nosotros, el que nos da la oportunidad de algo muy, muy importante que no lo tenemos en todos los lugares, que es de poder tener la libertad de ser y de crecer y de confiar en nosotros en cuanto a nuestro trabajo, a nuestra visión, a nuestra misión dentro de los jóvenes. Para nosotros es un gran honor, para mí en lo personal, poder presentarlo y en representación de todo el grupo, al presidente Efe Fara, Manuel Tocaraes, que diera unas palabras, que nos diga, que nos hable, así que por favor. Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos y dedicar estos dos o tres días, que lógicamente tienen que disfrutar, pero también sirven estas jornadas como para que ustedes, a lo mejor reciben muchísima información en poca hora, pero bueno, lo importante de eso es que entre todo aprendamos a tamizar esa información. Obviamente que a lo mejor mañana en el cierre aclaramos algunas opiniones que siempre tienen algún interés, por supuesto, pero lo importante para ustedes es escuchar, poder de alguna manera analizar y ver qué le va quedando de esto que es a lo mejor muchísima información en poco tiempo, pero fundamentalmente la idea es que ustedes de alguna manera vayan escuchando con qué se van a encontrar en el momento que se vayan recibiendo y después cada uno en forma independiente y libre decidirá para dónde va a arrancar, qué va a hacer, pero uno trata desde la institución de hacer todas las inversiones en tanto en los recursos humanos que estamos con los coordinadores de Cefara Proyecta y la verdad que hacen un trabajo que lleva un agradecimiento muy grande, pero también para ustedes que deciden año a año, dos o tres días al año acompañarnos y que todos los esfuerzos que nosotros hacemos, que de última los materiales, los menos importantes, valga la pena, por eso los cortos acá sí pueden almorzar y seguir con sus actividades y si no gestionamos los farmacéuticos, la profesión no la va a gestionar nadie y para gestionar la profesión ya sea basado en esto que van a escuchar mucho de que no vamos a vivir más del producto y vamos a vivir del servicio, está todo bien, pero si no nos involucramos nosotros, si no la gestionamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros y para lograr eso hay que formarse, y de eso se trata, muchísimas gracias por compartir con nosotros, nos seguimos viendo, saben que nos paran el pasillo por cualquier duda, por lo que sea, no se queden con la duda, que la idea de esta jornada también es que cada uno poder volver con por lo menos una duda menos de qué carajo de profesión el que tenemos. Por eso, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias. 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 Gracias.